Bienaventurado Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Siempre habrá fruto en sus ramas Sus hojas verdes mantendrá Será como sombra para el cansado viajero Pues sus raíces en Jehová están La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo querrán derribar Pero ese árbol no lo caerá Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol de Jehová Será como un árbol plantado Junto al río De aguas vivas Que lo alimentará Siempre habrá fruto en sus ramas Sus hojas verdes Sus hojas verdes mantendrá Será como sombra para el cansado viajero Pues sus raíces en Jehová están La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo querrán derribar Pero ese árbol Pero ese árbol No, no caerá Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Pues sus raíces Oh, sí Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Más y más Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Está firmes en Jehová Están firmes en Jehová Están firmes en Jehová Más y más Para firmar A ese árbol Más y más 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 y más Más y más 2014 Fiel es el que me llama a trabajar A servir en su bien Y aunque a veces las fuerzas se agotan en mí Fiel es el que me llama Fiel es el que me llama a trabajar A servir en su bien Aunque a veces las fuerzas se agotan en mí Fiel es el que me llamó Habiendo muchos y mejores que yo Él me llamó a servir Ahora entiendo que lo débil Él escogió Para perfeccionar su poder en mí Bendito sea Jehová Quien adiestra mis dedos para la guerra Bendito sea Jehová Mi Dios Me da nuevas fuerzas Como las del búfalo Renueva mi vuelo Como el del águila Bendito sea Jehová Mi Dios Fiel es el que me llama a trabajar A servir en su bien Aunque a veces las fuerzas se agotan en mí Fiel es el que me llama Fiel es el que me llama a trabajar A servir en su bien Aunque a veces las fuerzas se agotan en mí Fiel es el que me llama Fiel es el que me llama Habiendo muchos y mejores que yo Él me llamó a servir Ahora entiendo que lo débil Él escogió Para perfeccionar su poder en mí Bendito sea Jehová Quien adiestra mis dedos Para la guerra Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Me da nuevas fuerzas Como las del búfalo Que vuelva mi vuelo Como el de la vida Bendito sea Jehová Mi Dios Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Mi Dios Me da nuevas fuerzas Como las del búfalo Como las del búfalo Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Jehová Mi Dios Como las del búfalo Aujourd´sBig En tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Un vaso de honra en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor El instrumento en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Un vaso de honra en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor Instrumento en tus manos quiero ser Oh Señor Instrumento en tus manos quiero ser Ven aquí Instrumento en tus manos quiero ser Un vaso de honra en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor Instrumento en tus manos quiero ser Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor Ser tallado por tus manos aunque eso cause dolor Instrumento en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Instrumento en tus manos quiero ser Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos Tú lo fijaste en tus ojos tú lo fijaste en mi Tú pasaste cerca de mi me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos Tú lo fijaste en tus ojos tú lo fijaste en mi Tú pasaste cerca de mi me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por cuidar de mí Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias te doy a ti Gracias te doy a ti Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos tú lo fijaste en mi Tú pasaste cerca de mi me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz Tú pasaste cerca de mi me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias Señor Jesús por cuidar de mí Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias te doy a ti Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por cuidar de mí Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias te doy a ti Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por cuidar de mí Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias te doy a ti Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por amarme así Alzo mis ojos y veo hacia los montes Preguntándome de dónde mi socorro llegará Y tu espíritu responde que tú eres mi Dios Pues tú me has vestido, tú me has alimentado, tú me has protegido, sólo tú me has cuidado, tú me has amparado, pues eres mi pastor Estoy convencido que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni el cuchillo o desnudez, y ni siquiera el mismo infierno me apartará de ti Pues tú me has vestido, tú me has vestido, tú me has alimentado, tú me has protegido, sólo tú me has cuidado, tú me has amparado, tú me has amparado, pues eres mi pastor Estoy convencido que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni el cuchillo o desnudez, ni siquiera el mismo infierno me apartará de ti Pues tú me has vestido, 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 tú me has vest Estoy convencido de ni lo alto ni lo profundo Ni la muerte ni la vida ni el cuchillo de su vez Y ni siquiera el mismo infierno me apartará de ti Mi pastor, mi buen pastor Que sufrida Dios por mí con amor Mi pastor, mi buen pastor Como el centinela espera la mañana Así también mi alma espera en ti Y como el ciervo mira a la mano de su amor Así también mi alma espera en ti Oh Dios no tardes, oh Dios no tardes Por favor haz justicia aquí Oh Dios no tardes, oh Dios no tardes Por favor que tu justicia brille en mí Como el centinela espera la mañana Como el centinela espera la mañana Así también mi alma espera en ti Como el centinela espera la mañana Así también mi alma espera en ti Como el centinela espera en ti Así también mi alma espera en ti Oh Dios, no tardes Oh Dios, no tardes Por favor, haz justicia aquí Oh Dios, no tardes Oh Dios, no tardes Por favor, que tu justicia brille en mí Oh Dios, no tardes Oh Dios, no tardes Por favor, haz justicia aquí Oh Dios, no tardes Oh Dios, no tardes Oh Dios, no tardes Por favor, que tu justicia brille en mí Oh Dios, no tardes Deuteronomio capítulo 15 Narra la historia de la ley de los esclavos El esclavo estaba obligado a trabajar en casa de su amo Por espacio de seis años consecutivos Llegado el séptimo, obtenía la libertad Pero si por alguna razón Un esclavo Consentía en seguir viviendo en casa de su amo Sea por el bienestar que le transmitía ese hogar O por la grata presencia de su amo Entonces su amo Le llevaba a la puerta de la ciudad Donde tomando una lesna Horadaba su oreja Esto representaba Que él continuaba siendo un esclavo Pero no por imposición Representaba Que él seguía siendo un esclavo Pero no por obligación Representaba Que él continuaba siendo un esclavo Pero un esclavo Por amor Si tú eres misionero Y trabajas Para Dios Tú trabajas En su casa Y trabajas Por amor Tu oreja Ha sido Horadada Porque amas Al Señor Eres un esclavo Un esclavo Por amor Y cuando la noche Llegue Cuando el sol no brille más Y un cielo Y un cielo Sin estrellas Se convierta En tu hogar El Señor El Señor Es tu herencia Tu porción Tu provisión Tu le sirves Porque le amas Tu salario es el Señor Si tú eres misionero Si tú eres misionero Y tú eres misionero Cuando brille más No brille más No brille más Y un cielo Tú le sirves Tú le sirves Porque le amas Tu salario Tú eres el Señor Quizás te encuentras Lejos Cumpliendo una misión Cumpliendo una misión Y cuando la noche Y cuando la noche Llegue Por el sol Por el sol No brille más Y un cielo Sin estrellas Se convierta En tu hogar El Señor Es tu herencia Tu porción Tu provisión Tú le sirves Lo que le amas Tu salario Es el Señor Oh cuán hermosos Son los pies De los que anuncia Las buenas nuevas Sobre los montes Sobre los montes Trayendo buenas nuevas De alegría De gran gozo Y de paz Misionero de Dios No olvides Tu salario Tu herencia Es el Señor El Señor El Señor es tu herencia Tu porción Tu provisión Tu le sirves Porque le amas Tu salario es el Señor Gracias Señor Gracias Señor Tu salario es el Señor Tu salario es el Señor Tu salario es el Señor He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú sabes consolar He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú sabes consolar Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Necesitada de tu amor Porque solo tú sabes consolar Jehová es mi pastor Nada me faltará Solo tú sabes consolar Junto a delicados pastos me pastorearán Porque solo tú sabes consolar Aguas de reposota Aguas de reposota Para descansar Porque solo tú sabes consolar Para descansar en su amor En su presencia Porque solo tú sabes consolar Un gemel Sáname Sáname Oh Dios Porque solo tú sabes consolar Solo tú sabes vendar heridas Señor Porque solo tú sabes consolar Jesús, Jesús, lléname de ti Que solo tú sabes consolar Que adoramos Señor En su presencia En su presencia En su presencia Sub� Shen Suscríbete al canal!